Radio, si usted descarga la aplicación MyTune de Radio en su celular, también de si nos va a estar escuchando, búsquenle nada más la primera 1520 AM. También estamos transmitiendo a través de redes sociales, por si usted quiere comentar algo, pues ahí vamos a estar cotorreando sobre los eventos que han estado pasando en nuestro país, en nuestro planeta, en nuestra ciudad, en nuestro estado. Espero que se estén pasando muy bien, feliz lunes a empezar con toda la semana, a empezarla ahora sí que con todas, con todísimas las ganas y además vamos a tener también, usted ya sabe aquí de todas y fueras buenas, pura música bonita. Música de esa que te llega al alma, música del corazón. Vamos a iniciar, vamos a iniciar con la noticia nacional, la noticia nacional con este, esta pandemia que se está viviendo y no hablo del coronavirus. Fíjese usted que ahorita llegó una nueva pandemia al mundo, antes habíamos platicado esa noticia de la viruela del mono, no que es, hagan de cuenta que es como la viruela, pero viene del mono. Es prácticamente lo mismo, tiene los mismos síntomas, te saca las mismas llagas y si ya te dio viruela cuando eras niño, ya tus defensas te sirven un 80-90% para combatir esa misma viruela. Pero, esta viruela ya se había descubierto desde hace 70 años, no, desde hace 40 años, desde hace 40 años esta viruela ya se había descubierto allá por el Congo, pero era nada más allá, eran casos aislados que nada más estaban allá por aquel lado del mundo. Sin embargo, últimamente, quién sabe por qué, últimamente se ha estado expandiendo por todo, todo el mundo y el mundo comenzó a entrar en pánico. Ojo, no es tan letal como la del coronavirus, ok, les digo, ya tienes 40 años que se conoce esta enfermedad, entonces no es tan letal, realmente si te da la viruela del mono, pues ya tienes las defensas de la viruela normal que te dio antes, esta que nos trajeron los españoles. O sea, ya tenemos defensas, no es para hacer tanto escándalo, pero sí es para cuidarnos. Verán, la OMS acaba de declarar a la viruela del mono como una emergencia sanitaria internacional, todavía no nos acabamos el coronavirus y ya andamos con esto. El director de la OMS señaló que Europa sigue siendo la región donde más rápido se ha propagado el virus. La organización, esta del OMS, de la salud, declaró este sábado la emergencia internacional por la cual brote de viruela del mono después de que se haya declarado ya en más de 16.000 casos, 5 de ellos mortales en 75 países, muchos de ellos en Europa, donde la enfermedad no era endémica. Es decir, fíjense nada más, 16.000 casos en 75 países, distribuidos en 75 países del mundo, la mayoría en Europa. Como les digo, es una enfermedad que no es nueva, ya tiene muchos años que se descubrió allá por aquellos lados del mundo, sin embargo, ya se está distribuyendo hacia todos lados. Aquí en México también ya se han detectado casos, aquí en San Luis, Arizona, en Arizona, perdón, en el estado de Arizona también se han detectado bastantes. Fíjense que la decisión fue anunciada en una rueda de prensa por el director general de la OMS, dos días después de que un comité de emergencias con expertos en esta enfermedad se reuniera para analizar la posible declaración, que obligará a las redes sanitarias nacionales a aumentar sus medidas preventivas. Vamos a estar viendo algunas prevenciones también aquí en México, si es que toman el caso, si es que son un poquito responsables para poder evitar que se anden contagiando las personas de esta vírgula del mono. El comité había recomendado no declarar la emergencia en una primera reunión celebrada en junio, y en esta ocasión, según Pedros, tampoco hubo un consenso total entre los expertos. Si bien el director general ha decidido declarar la emergencia en vista del alto y creciente número de casos en diversas regiones en todo el planeta, pues aún así dicen que no te preocupes, no vayas a comprar papel de baño, no aplique la ley seca, no es tan peligrosa. Este comité había recomendado no declarar la emergencia en una primera reunión cuando apenas eran 3.000 los casos que se habían detectado, pero ahorita ya son más de 16.000 casos, entonces sí ha estado aumentando considerablemente. Este comité había recomendado no haberla declarado, pero entre los criterios que la OMS tuvo para declarar esta emergencia, señaló el director de la OMS, está el hecho de que el virus se está transmitiendo rápidamente en muchos países donde no hubo casos con anterioridad. Es decir, que antes todos estábamos a salvo, pero últimamente, no sé si porque la gente está viajando, no sé si porque el COVID nos tumbó las defensas, pero nos estamos contagiando en todo el mundo. Fíjense, la enfermedad tiene unos síntomas similares a la virula normal. Los síntomas van dolor de cabeza, fiebre, inflamación de las anginas, dolores musculares, escalofríos. El primer caso fue detectado en 1970, fíjense, pero hasta ahorita se está volviendo famoso. También te da erupciones cutáneas, estas ampullitas que te salen por la viruela, que después se conviertan en cicatrices si no te la cuidas bien. Es un virus que tarda entre 6 y 16 días en incubarse. O sea, te puedes contagiar y duras 6 días sin saberlo y andas contagiando a otras personas hasta que ya te empiezan a aparecer las llaguitas. En 2003 fue el primer brote fuera de África. En 1970 se detectó por primera vez y hasta el 2003 por primera vez alguien fuera de África se contagió. Ahorita hay 75 países afectados, más de 16 mil casos y 5 de los infectados han muerto. Entonces, realmente no es tanta la mortandad, si ustedes se fijan. Más de 16 mil casos distribuidos en 75 países, solamente 5 han muerto. Obviamente estas 5 personas muertas pues eran personas que ya tenían algún problema antes, no fueron personas sanas como tú y yo. Bueno, disquesanas, ¿no? Dentro de lo que cabe la palabra de sanidad. No son palabras, personas sanas. Son personas que ya tenían alguna complicación, que ya tenían las defensas bajas, ya eran viejitos, se contagiaron y pues como no tuvieron los cuidados debidos, lamentablemente fallecieron. Nosotros, como les digo, ya tenemos los anticuerpos de la viruela que nos dio cuando éramos niños, cuando estábamos chiquitos, así que no hay problema. El máximo responsable de la OMSAM indicó que se ha elevado el riesgo de contagio de viruela de mono a un nivel alto en Europa, que concentra un 80% de los casos, mientras se mantiene el nivel moderado en el resto de las regiones, incluida África, donde la enfermedad, pues ahí fue donde se desató, donde se origina. Además aseguró que debe hacerse con medidas que protejan la dignidad y los derechos humanos de las comunidades afectadas, ya que afirmó que el estigma y la discriminación pueden ser tan peligrosos como cualquier virus, porque ahorita ya en Europa ya andan discriminando a todos los africanos porque de ahí viene la enfermedad. Entonces, si de por sí ya había mucho racismo, pues ahorita está el peor virus, que es el racismo a todo lo que dan contra los africanos. Es la séptima vez que la OMS declara una emergencia internacional, que es un mecanismo que inició en 2005. Después de haberlo hecho por la gripe A en 2009, el ébola en 2014 y 18, la polio en 2014, el zika en 2017, y ahora el coronavirus en 2020. Así es decir, esta es la quinta vez que la Organización Mundial de la Salud se une y dice, hey, países del mundo, tengan cuidado porque hay un nuevo virus en puerta. Esta vez es la viruela del mono. Les recomiendo leer tantito, váyanse a internet y busquen viruela del mono para que no se asuste, porque suena muy fea, ¿no? Uy, la viruela del mono, no hombre, nos vamos a convertir en changos. No, nada que ver. Es nada más una viruela normalita, es como la que ya hemos tenido antes, un poquito más vistosa en las ampollas que te sale, pero en realidad no es más que viruela y ya tenemos defensas. Entonces, si hay que cuidarnos, con la misma sana distancia que tenemos por el coronavirus, te puedes cuidar de la viruela del mono, ¿no? La sana distancia, el cubrebocas, lavado de manos, estas cosas, pues no andar tosiéndole a la cara a la gente prácticamente. Pues es así, es así. Es como la viruela normal. Si te da, tranquilo, nada más ve al hospital y ya está. Igual, aquí en México no hay muchos casos confirmados. Y hay algunos, hay dos o tres casos confirmados aquí en México, pero pues son personas que viajaron a Europa y luego volvieron. Y te apuesto que ni tú ni yo hemos viajado a París este mes. Así que tranqui, ¿ok? Hay que tener las medidas adecuadas para poder evitar contagiarnos, pero pues tampoco es tan peligrosa. No entren en pánico y por favor no declaren la ICA, porque allí va a venir una peor viruela que es la del guajaparaca enojado porque le van a quitar la cerveza. Entonces, vamos con una bonita canción, vamos con José José y regresamos aquí con las viruelas en relativo con Guasaparaca. Hola a todos los que están conectando. Estoy acá preparando algunas cositas. Ok, vamos por acá. Feliz lunes a todos los que están conectando. Feliz lunes a todos. Ay, ya debe ir a París, dice. Mira, aquí están ustedes, en los comentarios. ¿Qué hubo? Buenas tardes, dice el Coco. ¿Qué onda, Coco? Caíle a platicar, caíle a cotorrear. ¿A quién deberías? Mira, cotorreando conmigo la noticia. Zulema Díaz Castillo, hola, que también se está conectando. Hay a Yara Sánchez Juárez. Te falta decir que se encontré principalmente por contacto sexual o directo con las ampollas que sucuran. Así que todos estén a salvo, mis vírgenes. Niños, por contacto sexual, así que aguas, usen condón de todas formas. Valentina González, que etiquetó a William. Hola, ok. A Valentín, digo. Francisca, el alcohol nos protege. Así estamos desinfectados desde adentro hacia afuera. Eh, ya te vi, Aleti. Eh, ¿qué les dije? No me ha dado sarampión, pero sí viruela. Ya la libré. Ya con eso. Gracias por las estrellas a Francisca. Igual ya saben que no tienen qué mandar. Tema más de nos vamos a convertir en changos. Sí, a huevo, ya. Nos vamos a convertir en changos. Vamos a andar al rato como el whatever. Ayer iba a ir a París. Dice, y qué gacho. No, no, pues es que ya no se puede. Fue al golfo. Santa Clara, chor. Zulema Díaz Castillo. Saludos, saludos a Zulema Díaz Castillo. A Cocos, el herpes del mono. A ras de cuenta. ¿Cómo que no se oye? Tirosa Zulema Díaz Castillo. Sí se oye, mira. ¿Quién me dice esto que sí se oye? ¿Ves? Uno, sí se oye. Dos, sí se oye. Tres, sí se oye. Cuatro, sí se oye. Voy a bloquear a Zulema porque anda haciendo bromas. Bien así, ¿no? Saca los tacos, morro, dice Edgar Burjar. Al rato, al rato hay que sacar los tacos, sí. Ya se antoja. Ayer, ayer fue en tier. Creo que en tier, no sé. Hicieron carne asada. Llevaron carne asada a la casa. Quedó bien buena. Yo no me sabía el truco, fíjate. Novato, no, pero no me sabía el truco de echarle cerveza a la carne. No cuando la estás haciendo. Si no, ya la picas, le echas a un recipiente que esté calentito. Y le echas cerveza para que quede jugosita de todas formas. Está bien buena. Rosario, así que ese consejo se les doy. Ese consejo les paso. Cuando hagan carne asada y la estén guardando ahí en el recipiente. Pongan. Pónganle cerveza. Tantita cerveza, un bote de cerveza. Para que quede así toda jugosita la carne. Saludos a Rosario Rodríguez. Que está conectando también. Osvaldo García. ¿Qué onda? Saludos a Osvaldo. Si se escucha, dice el coco. Zulema Díaz dice la música. Obviamente no se va a escuchar la música. Si estás en la radio, sí. O en MyTune Radio también. Si estás en el vivo, no vas a escuchar la música porque nos las tumban el Facebook. Oye, vamos a regresar a la canción. Así que acuérdense que estamos en un programa de radio. Y al mismo tiempo estamos en vivo. ¿Cuánta razón tiene José José? ¿Sí o no raza? ¿Cuánta razón? Todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Amar y querer no es igual. Y es verdad. Y es hora de que lo sepan todos ustedes. Amar y querer no es igual. Así que bonitas canciones, muy bonitas canciones para recordar al amor de la vida. Para no perder la esperanza en el amor. Y decir, oye, es cierto, cuando amas se sufre. Cuando quiere se goza. Pero ¿por qué no las dos? ¿Por qué no amar y querer al mismo tiempo a la misma persona? No puedes querer a alguien y puedes amarla. Y aunque se sufre por amor, hay cierta belleza en el dolor. Cierta belleza que te hace querer seguir amando. Querer seguir amando en tu vida. Sea alguien, sea o algún lugar, algún recuerdo, algún momento. Sea lo que seas a un objeto. Puedes amar y amar. Está bonito. No pierdas la esperanza en el amor. Vamos a un breve corte comercial. Y regresamos aquí a Red Activos con WhatsApp para acá. Ah, en el momento estaban preguntando ¿por qué no se escucha la canción de José José? Pues porque ustedes están en vivo. Si ustedes le ponen MyTunes Radio, miren, aquí está el logo. En MyTunes Radio desde su celular es una aplicación donde vas a encontrar la primera 1520M. Búscale la primera 1520M, descarga MyTunes Radio, luego entra ahí y busca la primera 1520M y te va a aparecer la estación de radio como tal. Con todo, con la música, los comercios, con todo eso. Mientras, mientras estés en redes sociales, pues este es un en vivo que hacemos al mismo tiempo del programa de radio. Donde hablamos de las noticias locales, estatales, internacionales, de todo eso. De un modo un poquito más ligero. Ahorita vamos a hablar sobre Amazon Live. Está más tarde. Dice, feliz cumpleaños. ¿Cumpleaños de la Chisca? Hola, saludos a Rosaria. Saludos. Osvaldo, saludos. Si se escucha el coco, la música, José José. Antier. Antier es la carne, Antier. Dice mi prima. Hoy es mi cumple, dice Francesca. ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, Francesca! Saca la cheve. ¿Te toca? ¿Te toca pichar la peda entonces? Saca la alberca. Güey, mucho más. Dice, a la Chisca. Ahorita te felicito cuando entremos a la radio. ¡Feliz cumpleaños, Chisca! ¡Ándale, felicitan a la Chisca! ¡Felicito, mi amor! ¡Felicidades! Están felicitando a la Chisca aquí en comentarios. Sulema, ajá. Francesca, hay que hacer la bebesión. Así es. Eh, Cindy Draco, no tienen que donar. Gracias, gracias por donar. Gracias por apoyar Donando Estrellas. No tienen que hacer lo que con el hecho de estar aquí y de compartir el video ya es más que suficiente. Así que gracias. Gracias por donar, pero no tienen que hacerlo en serio. No lo hagan. Pero gracias. Osvaldo dice, ¿de qué hablamos hoy? De la virula del mono y del ataque de un jaguar. Mira, ¿quieres ver? Se le atoró un papo. ¿El niño qué? El papo. Oye, regresamos. Te explico de esto. Así es, andamos bien radiactivos aquí con su amigo el Guazaparaca, que los va a estar acompañando, hablándoles del chismecito, para poder fingir ser más cultos durante toda la semana. Pero quédense que hoy vamos a platicar, vamos a platicar con los expertos de jugo de borojo Amazon Life. No se lo pierda porque es por el bien de su salud. Amazon Life. Es unas bebidas acá que las que nos van a platicar, que al parecer son bastante saludables. Vamos a estar hablando al respecto. Pero antes, ¿qué les parece si hablamos tantito de esta noticia sobre un joven que fue atacado por un jaguar en el zoológico de León? Qué casualidad, ¿no? Atacado por un jaguar en el zoológico de León. El joven tenía... Bueno, tiene, no, 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 es como que haya fallecido. Tiene 14 años de edad. El menor originario del municipio de Irapuato traspasó la barrera de seguridad, obviamente, por lo que el animal pudo alcanzar su tobillo izquierdo. Un menor de 14 años, pues, hizo esta travesura de haber pasado la barra de contención. Se acercó demasiado al jaguar a que debe acariciarlo porque, pues, Michi, ¿no? Un Michito ahí, un gatito como... ¿De cuántos kilos era? ¿De 100 kilos? Y, pues, el jaguar lo tomó del tobillo y vámonos, no lo podían quitar. Luego de que los números de emergencia recibían el reporte del incidente, paramédicos de la Cruz Roja se dirigieron al lugar y atendieron a José, quien presentó una herida en el tobillo izquierdo. Le andaba sangrando el pie. De momento, se desconoce cómo fue que ocurrió el incidente. Aunque testigos mencionan que el menor se acercó para tomarse una foto. Lo que hace la gente por una selfie, ¿no? No te importa estar cerquita de un jaguar con tal de tener una buena foto para tu Instagram. Por su parte, el zoológico de León informó que el percance ocurrió debido a que el menor traspasó las barreras de seguridad del albergue de jaguares. O sea, nuestra culpa es culpa del menor. Es importante mencionar, dicen ellos, que se tienen señales de no violar la barrera de seguridad. Esto para salvaguardar la integridad y seguridad de nuestros visitantes. Así como la colección de la fauna y de la zona del zoológico. Detallaron ellos los del zoológico queriéndose lavar las manos. Pues obviamente, ellos no tuvieron la culpa. Fue el niño que se atravesó. El personal del parque informó que el incidente ocurrido no pone en riesgo al joven y a la directiva del zoológico ya ofreció a su familia un apoyo para la atención médica, ¿no? Para no dejarlos solitos para que el niño, pues no vaya... Pues no vayan a demandar prácticamente. Aunque, hey, no es culpa del zoológico, es culpa del niño que pasó. Todos los señalamientos y se acercó el león y ¿dónde estaba la familia? ¿Dónde estaba la mamá y el celular de seguro viendo el face mientras el niño se acercaba al jaguar? Fíjense, incluso hay video, aquí se los describo porque incluso hay un video donde se ve el niño pues está acostado en una banca, ¿no? La gente lo lleva cargando, lo acuesta en una banca y el niño, pues obviamente, está llorando en el video. Si ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales, aquí lo estamos viendo con los que están en directo. Está el jaguar agarrando el teddy, ya, o sea, cuando ya liberaron al niño, lo tienen al niño en una banca, está sangrando obviamente del tobillo y le están aplicando un torniquete que no lo deberían de hacer porque pues es poquita sangre nada más. Elevaron su pie para que no sangrara tanto mientras lo estaban curando. Obviamente al niño le dolía y pues estaba quejándose. Y el jaguar, mire, pobrecito el jaguar. ¿El niño qué? El jaguar. Se le atoró el diente en el tenis del niño. O sea, al niño le quitaron el tenis y quedó el jaguar colgado de la cerca de un colmillo porque el colmillo estaba atorado con el tenis y el tenis estaba atorado con el hambre que los estaba separando. Ya cuando por fin se logra separar el jaguar, ahí va otro jaguar como que a ayudarlo. Oye, ¿estás bien, carnal? Se le pone encima. Pero sí, el jaguar quedó pobrecito, el niño que el jaguar quedó con el tenis atorado en el hocico y no se podía liberar y andaba colgado y pobrecito se ve como está sufriendo. Todo porque no cuidaron a sus chamacos. Cuidan a sus chamacos, ellos no saben, ustedes sí, como dicen en las pinturas. Eso me recuerda el caso, no sé si ustedes recordarán, del niño. El niño en este zoológico allá en Estados Unidos que se metió, que dicen que se cayó, que se cayó a donde estaba un gorila. Que había un gorila, el niño se cayó y tuvieron que dispararle al gorila y matarlo. Y un montón de gente se indignó y dijo, no, hubiera muerto el niño, no el gorila. No, oye, ¿cómo? O sea, una vida humana es más valiosa que la de un gorila. Ya sé que el gorila no tiene la culpa, pero tienen que salvar al niño. Somos humanos, hay que salvar a nuestra especie. Pues aquí es algo similar. Al menos el niño no cayó dentro de la jaula de los jaguares. Nada más se acercó un montón para tomarse una foto y al final el jaguar lo tomó del tobillo, se lo quería comer. Lograron rescatar al niño, pero pues le mochó tantito el tobillo, andaba sangrando. No era para tanto, no era una cortada nada más. Nada más que la sangre es muy vistosa. Y el pobrecito jaguar quedó colgado de la cerca, miren nada más, colgado porque se le atoró, se le atoró un diente del hociquito con el tenis del chamaco y el escuincle que andaba tomándose fotos. Pobrecito jaguar. Son michis, se ven tiernos, pero no lo son, son peligrosos. Si ustedes van a un zoológico, cuida a los animalitos. Aquí tenemos el zoológico de Mexicali, ni se les ocurra, ¿ok? Por andar saliendo los radiactivos que se, con tal de salir radiactivos que se acerquen demasiado a una jaula con jaguares, con leones o con algún animalito peligroso. Vamos a cuidar nuestro medio ambiente y a nuestros animalitos porque nosotros somos más animales que ellos de seguro, ya ni siquiera teniendo inteligencia, pues se supone que superior y haciendo estas tonterías. Qué bueno que el niño está bien y qué bueno que el jaguar supongo ya se pudo quitar el zapato del hocico de la cara. Vamos con una bonita canción también de José José. Vamos con la almohada y regresamos aquí a radiactivos con WhatsApp para acá. A ver si lo entiendo. La doctora Gabriela Borójo, Borójo con acento en la hoja. Ah, Borójo. Borójo Amazon Live. Borójo Amazon Live. ¿Qué? Checaré a ver si lo entiendes. ¿Cuáles son las propiedades del jugo de Borójo? ¿Cuáles son los beneficios al tomar el jugo del Borójo? ¿Cómo se toma el jugo de Borójo? Es 100% natural. Recuerde, jugo de Borójo Amazon Live se ven de venta en esta radio en la avenida Saraje 17 o llamar al teléfono. Tenemos un testimonio de los beneficiarios del jugo de Borójo. Ahí vamos. ¿Cómo puedes decir? Tenemos un testimonio y ahí vamos a arreglar un play en carrera. Ok. ¿Algo más que desagregar? Ya cuando regreses. Bueno, doctor, ahí tú, como tu rollo es de joven, dije en mi caso, a los jóvenes no sirve o no sirve y a ver qué te dice, ¿no? Y luego ya algo más que desagregar no, pues que no es. Bueno, gracias. Gracias, doctora Gabriela González. Ajá. Ella va a soltar la promoción de cuánto puede ser tu desarrollo. Si no la sueltas por ahí le preguntas también. Bueno, es que promoción va a ser el precio de cómo funciona. Pero ni lo vas a ocupar contarle mucho. ¿Se acuerda? ¿La pongo ahí por si acaso? ¿Va a estar la llamada después de la media hora? Después de la corte. Ah, ok. O sea, vuelves con la llamada. Ok. Regresamos al corte comercial y fijas tenemos la telefónica. Ok. 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 ¿Cómo están mis chavos? ¿Ustedes estuvieron escuchando las canciones? Ya ven que estaban diciendo que no se escuche la canción. Ustedes estuvieron escuchando las canciones si estuvieran en MyTuner Radio. Descarguen MyTuner Radio de mi celular y deben poder estar escuchando la estación de radio cuando oye las canciones. O en la radio. Pero andale a la radio póngale 1520M y ella nos va a estar escuchando. Somos la primera 1520. ¿Cómo la ven con el leoncito? Dejo el jaguarcito atacando al plebe. Salud, dice Sintrago. Salud. A beber y a tomar que el mundo se va a acabar. Así es. Ya tenemos 40 grados centígrados en el mundo. Se está acabando. Osvaldo García Ochoa tenía hambre y lo bueno que nomás le tocó el teni. Y sí, ¿eh? Porque se lo hubiera comido y era pero... Dijo, de aquí soy. Me trajeron lonche. Pero nada. Se liberó el niño. La libró. Bueno, la libró no limpio pero la libró porque pues no se murió. Nada más le rajó acá el tobillo. Se estaban tomando foto con otro animalito para el Face. ¿Quién se estaba tomando foto? Niños, cuiden a sus papás y mamás mientras estén en el celular. Ahora los niños tienen que cuidar a sus papás para que no los atropellen. Hay que pistear hoy con ese juguito. Dice Francisca. ¡Ey! Y una pisteada sana. Le ponemos piquete nada más y... ¡Pobres! Si quieres usar estos para ponerlos... Ya que regresamos de la canción. Solo, solo está mi almohada. Ya nos quedamos solitos. Fíjense. Canciones bonitas, no tristes, son como nostálgicas. Son bonitas estas canciones que pone la jefecita santa mientras limpia la cocina. Pone Shakira, pone Los Ángeles Negros, hasta Los Ángeles Azules, Los Ángeles Verdes, Amarillos y Rojos. Pone José, José. Son canciones bonitas que cuando éramos niños, no sé si usted se acordará, cuando eras niño a lo mejor veías eso, esas canciones las escuchabas y te molestaba. ¡Ah, quiten eso! ¡Pongan RBD! ¡Pongan Cudá! Y puras de esas. Pero de repente no crece y le van gustando un montón de esas canciones como que entiende ya de las canciones bonitas, esas que como dicen, como dicen los viejitos, ya uno también se está convirtiendo así, ¡en mis tiempos! Las canciones sí tenían sentido, ¡en mis tiempos! Todo era bonito. Ahorita nada más de andar perreando en el suelo, pues es que no le buscan. También tenemos el Maverick, tenemos a Kevin Carle, tenemos a otros compositores, otros cantautores que van surgiendo apenas. Obviamente no son del calibre de Juan Gabriel o de José José, de Manzanero, pues obviamente no, obviamente no, pero porque van surgiendo apenas. De él es chance, de él algunos años, de él unos 15, 20 años y van a ver cómo, si le siguen así como están ahorita, van a reventarla, pero chilo, van a reventarla bien bonito. Entonces, les estaba platicando de este noticio del zoológico del niño de joven de 14 años que se puso a tomarse selfies cerquita, bien cerquita de una jaula con jaguares y un jaguar se le lanzó encima y le alcanzó a agarrar del pie, del tobillo. Lo agarró del tobillo, el niño empezó a sangrar, empezó a gritar, la gente obviamente se asustó, corrió de volada para poder auxiliarlo, logró liberarlo, pero al que no liberaron fue el jaguar que le quedó atorado en el hociquito un teni, el teni del chamaco, no se podía liberar, no es como que el jaguar lo quisiera tener ahí agarrado, obviamente pues le daba hambre, dijo, sobres, me trajeron lonche, toca lonche, pero pues pudieron liberar al niño pero el zapato le quedó atorado en uno de los colmillos y el jaguar quedó colgando de la jaula y les digo a ustedes, les decía este, que me recordaba el caso del niño ya en Estados Unidos que se metió en la jaula donde había gorilas, se recordará gorilas y que tuvieron que dispararle un respirador para matar al gorila porque andaba arrastrando al niño por toda su zona y que la gente empezó a decir le hubieran disparado al niño, que para qué hacían eso, que pobre gorila, qué culpa tiene, pues gente que yo digo que no tiene dos dedos de frente, obviamente hay más importancia en la vida humana que en la vida de un animalito, aunque obviamente el animal pues no tiene la culpa, usted que hubiera hecho, usted que hubiera hecho en este caso si fuera su hijo, porque ustedes dicen no, no, le hubiera disparado así, y si fuera tu hijo, le hubiera disparado a tu hijo, claro que no, haces lo que sea para poder salvarlo, porque si, estamos tontitos, es parte de la evolución humana, por eso nuestra infancia es la más larga de cualquier otra especie en este planeta, si se fijan, los venados nacen y a las 4 horas ya están corriendo, ¿cómo somos los humanos? nacemos y a los 20 años hoy nos estamos tropezando, maduramos muy lento, pero es precisamente para poder aprender muchísimas más cosas, desarrollar mucho mejor nuestras capacidades cognitivas, nuestro cerebro, y así poder ser la especie dominante del planeta, claro que sí, porque lo somos, aún así, aún así, pues eso significa que hay que cuidarnos muchísimo y como dicen, ahora los niños tienen que cuidar a sus papás, porque los papás están metidos en el celular y ya no cuidan a sus hijos, que también hombre, tampoco es como que los papás sean tan descuidados, es que ahorita pues no puedes estar atrás del niño todo el tiempo, cada segundo del día, también tienes que dejar que se caiga, tienes que dejar que se tropiece, tienes que dejar que metas el tenedor en el enchufe, tienes que dejar que aprenda por sí mismo, que se ensucie, que se engripe, que se raspe las rodillitas para que aprenda cómo es la vida, entonces, pues de enhorabuena por el jaguar que tuvo un poquito lonche ahí, que alcanzó a agarrar un tajito aquí del talón del niño y pues pobre niño, pero qué bueno que no pasó mayores, cuídense y cuiden a sus papás que todo el día están en el celular, regresamos de un breve corte comercial con un invitado especial aquí en Red Activos con Guaz Atracar. Ahora sí. Miren, señores sus papás, hay que pistear con el juguito, estoy lavando los trastes mientras te oigo, de eso se trata, de eso se trata, es como los podcasts, los pones, los haces a un ladito y los estás escuchando mientras haces otras cosas, mientras limpias, daba los trastes, comes, haces la tarea, trabajas con cualquier cosa. Los papás del chamaquito se estaban tomando foto con otro animalito, ah, los papás del chamaco se estaban tomando foto con otro animalito, de seguro, lo más probable. jugo de borogó, ahorita vamos a tener una entrevista, una entrevista en unos momentos más. ¿Qué es el borogó? ¿Cuáles son las propiedades del jugo de borogó? ¿Cuáles son los beneficios a tomar el jugo borogó? Borogó, Borogó. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, se canta de percibir un poquito el anuncio. Sí. Chicanadas, ¿qué hacemos? Aquí andamos, aquí andamos, preparando todo para la entrevista. Que se viene. Ah, no, pero esto es para acá. Ahora sí. Eso es para que ustedes también puedan escuchar la entrevista, ¿vale? Ahora sí. Ya casi regresamos. Oye, regresamos. Radiamos estilo con Guasapraca. Así es, así es. Radiamos estilo aquí con su amiguito el Guasapraca. Fíjese usted, fíjese usted que tenemos a un invitado especial. Tenemos una entrevista sobre una bebida que al parecer es maravillosa, una bebida de borogó. Es la doctora Gabriela González de Hugo Borrojo de Amazon Live. Vamos a ver si podemos platicar un poquito aquí con ella. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Hola, buenas tardes. Muy bonito auditorio, Juan Pablo, en este lunes excelente inicio de semana y este es oportunidades de salud, Juan Pablo, que uno no debe dejar pasar y Hugo Borrojo es una de ellas, este producto cien por ciento natural que se cuenta presente en las principales ciudades de México y tal es el caso de aquí de San Luis Río Colorado. La gente nos estaba preguntando cuándo iba a llegar y hoy es el momento de esta oportunidad de salud que uno no debe dejar pasar. Este producto cien por ciento natural, Juan Pablo, directamente de las selvas de Colombia y sobre todo que tiene numerosas propiedades nutricionales y medicinales. Un producto que toda la familia puede tomarlo porque no hay mejor medicina que la preventiva. Yo creo que hoy más que nunca hay que darle nutrientes, vitaminas, antoxicina, de mejor sistema de defensa, pero sobre todo, Juan Pablo, un aliado más para aquí es personas que se han sido diagnosticadas con esas enfermedades crónico de fibas como lo es la diabetes, como la hipertensión arterial. Es alarmante cómo estas enfermedades están al orden del día y sobre todo que no respeto ni edad ni género. Cada día personas más jóvenes están padeciendo este tipo de enfermedades, por eso es muy oportuno ayudarnos de manera natural a combatir estos signos y síntomas. Y es que Juro de Buroco Amazonay va a ser una herramienta más para darle estreno y reverso a este tipo de enfermedades, sobre todo controlar esos niveles de glucosa en sangre en las personas diabéticas, controlar nuestra presión arterial, sobre todo aquellas personas que sufren de alta presión y es que aparte de ello contribuye a reducir lo que es el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, andas fallando con el sobreteso, la obesidad o esos químicos y demás. Juro de Buroco Amazonay te va a ayudar a llegar a tu peso idóneo de manera natural, sobre todo Juan Pablo, aquí las personas que tienen problemas de mala circulación sanguínea, esa sensación de adormecimiento, hormigueo, calambre, hinchazón, tienes que estar muchas horas de pie o muchas horas sentados bajo la misma posición o de Buroco Amazonay ese rico en fosforado va a promover que haya un correcto retorno o mejorando tu circulación sanguínea y esos dolores articulares, a ver, va a estar como un antiinflamatorio natural para que esos dolentes vayan ignorando día con día, son muchos los beneficios, el único requisito es tomarlo disciplinadamente y con constancia, muy sencilla la toma dentro del paquete, viene la medida exacta, solamente hay que tomar dos copitas en ayuno y dos antes de la comida, así de sencillo la toma y sobre todo hacemos mucho hincapié que hacer un producto 100% natural no se contrapone con ningún medicamento ni con ninguna terapia eterna que ustedes estén llevando realmente vale la pena emprender este reto con Judo Buroco Amazonay ¿cómo la ves? es un jugo bastante beneficioso para todos nada más el sabor delicioso es también que pues todos estos beneficios que tiene para nosotros sobre todo en estos tiempos en estos tiempos donde está la alza de enfermedades a todo lo que da y como dice cierto cada vez estamos más jóvenes pero nos sentimos más viejos andamos como más desganados precisamente por estas mismas cosas que tenemos el azúcar elevado que tenemos la presión alta que tenemos un sistema inmunológico pues reducido y aquí dice también por ejemplo que fortalece el sistema inmunológico ¿es un jugo 100% natural o tiene alguna otra cosa porque leí que no es no es un medicamento en sí es un jugo natural ¿no? así es es un producto 100% natural que no se contrapone con ningún medicamento y como tú bien comentas Juan Pablo no hay que hacer caso omiso a las señales de alerta que manda nuestro cuerpo esos dolores frecuentes de cabeza esa falta de energía esa falta de vitalidad es muy importante revisarse valorarse periodicamente pero también ayudarnos de manera natural y para aquellas personas que ya están tomando un medicamento sube pero Juan Mazzola actúa como un coayuvante ¿qué significa eso? va a potencializar el efecto de su medicamento para que las personas logren estabilizarse más pronto y que sus siguientes colaboraciones médicas y el laboratorio pues se invente que le tengan que estar subiendo más medicamento o tengan que estar haciendo modificaciones que poco a poco le vayan restando y créeme esto es una gran ganancia para nuestro organismo sobre todo nuestro hígado nuestros riñones para no sobreestaturarlo con tanto fármaco como la vez no pues muy bien ahorita mencionabas que se recomienda tomarlo como dos copitas en desayuno y otras dos copitas después de comer después de la cena se puede tomar se puede tomar como por gusto simplemente si sabes que quiero un Amazon Life y voy y me lo tomo o se recomienda mejor seguirlo así como lo recomendaste la recomendación la recomendación es como te comento con la medida exacta dos copitas en ayuno antes del desayuno y dos copitas antes de la comida así con esa disciplina y esa constancia las personas van a ver los resultados y sobre todo muy contentos como surgen nuevos testimonios cada día más cada día más la gente se une a este reto y la familia de Borujo crece y se fortalece de hecho hablando de esos testimonios aquí tenemos unos testimonios de los beneficios del jugo de Borujo de Amazon Life vamos a escucharlos claro que si su nombre su edad por favor si Estela Collada Rosa si tengo 65 años para que toma el jugo de Borujo Amazon Life pues lo empecé a tomar para el diabetes y la alta presión pero me sirvió para muchas cosas más y ya no lo dejó de tomar ya mi azúcar ya está totalmente controlada y me sirvió para un gastritis severo que tenían en el estómago ¿cuánto tiempo lleva tomando el jugo de Borujo? pues apenas tengo que será como unos cuatro meses ¿y si lo podría recomendar? claro que si recomendadito hasta voy a mandar unas botellas para el sur muy buenas tardes señora buenas tardes ¿me podría decir su nombre y su edad por favor? yo soy Irene Aparicio ¿y edad? 70 años ¿para qué tomo el jugo de Borujo Amazon Life? pues mire yo lo estoy tomando para la alta presión y de este y para tenía unos dedos me pegaban muchos calambres y ahora ahí es la segunda vez que lo tomo y pues me he sentido muy bien muy bien entonces viene entonces viene poco tomando si ya es la segunda vez es la segunda vez y si lo podría recomendar no pues si lo puedo recomendar ya se lo recomendé a mi hermana a un yerno que tengo también ya se lo recomendé y pues yo creo ya lo van a comprar pues ahí está están varios testimonios de personas que ya probaron ya probaron el jugo de Morujo y pues al parecer es benéfico si le están recomendando algunas personas como ¿dónde le podrían conseguir algo que tenga que agregar más a esto de sobre el Amazon Light sobre el jugo de Morujo? Así es Juan Pablo primero que me da agradecer muchísimo a nuestros testimonios un testimonio vale más que mi palabra y así como ellos ustedes pueden gozar de los beneficios que nos da Júl de Morujo Amazon Light y qué mejor con esta súper promoción que tenemos el día de hoy siento que el costo real es de dos botellas de litro por mil pesos siendo este producto de importación directamente en las selvas de Colombia el día de hoy no van a pagar mil pesos solamente paga quinientos noventa y nueve pesos por estas dos botellas de litro pero escuchen y no terminarás si el personal les comunica esta línea de salud a la borujo y venir aquí la promoción aquí en las instalaciones de la radio tu esfuerzo va a ser recompensado con una tercera botella más de regalo tus tres botellas de al litro de Júl de Morujo Amazon Light por tanto cero quinientos noventa y nueve pesos vas a llamar esta línea de salud a la borujo podrías darte un nombre para que te tenga lista esta super promoción Juan Pablo está muy bien aquí en la avenida Zaragoza dieciséis y diecisiete para los que quieran aprovechar esta promoción aquí está el Jugo Brojo Amazon Life en la venta aquí en la primera quince veinte M en la Zaragoza dieciséis y diecisiete o llame en el teléfono seis cincuenta y tres doscientos nueve cero uno cero dos se lo voy a decir otra vez seis cincuenta y tres doscientos nueve cero uno cero dos aquí en la avenida Zaragoza dieciséis y diecisiete si usted quiere aprovechar esta promoción pues mejor cállale cállale y muchas gracias muchas gracias doctora Gabriela muchas gracias por haberse tomado el tiempo de compartirnos esta información se lo agradecemos muchísimo aquí estamos siempre pendiente muchísimas gracias Juan Pablo no me queda más que enviarte un fuerte abrazo deseando un excelente lunes inicio de semana lleno de salud para ti para todo el bonito auditorio que nos escuchen esta tarde cuiden su salud no hagan decir y empiezan el reto y empiezan a gozar estos excelentes beneficios saludos Juan Pablo saludos pues ahí lo tienen ahí lo tienen la doctora Gabriela González que nos compartió esta información bastante benéfica ¿no? en el Amazon Life estos jugos que están vendiendo 100% naturales ojo ahí tiene especificado no es un medicamento se te recomienda se te recomienda así como te lo recomendaron dos tacitas y dos tacitas no es como un jugo de esos azucarados que te venden en el oxo y que te van a hacer daño y te van a aumentar la presión pues al parecer este tiene bastantes bastantes beneficios aquí mismo la etiqueta los dice regular diabetes el azúcar en la sangre presión arterial reduce los niveles de colesterol ácido úrico triglicéridos activa una buena circulación sanguínea fortalece tu sistema inmunológico nota que es importada desde allá desde otros países tiene sabor se ve se ve bastante natural así que se los recomiendo ya saben si quieren si quieren la promo esta de las botellitas cáiganle aquí a la Zaragoza 16 y 17 en la cabina a Zaragoza 16 y 17 o comuníquense al número 653-209-0102 otra vez 653-209-0102 y pregunten por la promo o mejor ahorita que tarde si quieren ustedes regularizar todas esas cosas pues cáiganle cáiganle para acá Zaragoza 16 y 17 y aprovechen la promo que tenemos aquí en la primera 15-20 AM cuiden su salud porque muchas veces sobre todo los que están un poquito más jóvenes los que están un poquito más jóvenes nos estamos enfermando un poquito más y no es nada más por los alimentos procesados ultra procesados y las carnes es porque tenemos como costumbre fíjese usted también estamos como costumbre el andar comiendo papitas y comida chatarra y andar comiendo a deshoras y de repente no desayunar o no comer o no cenar que hay algo llamado ayuno intermitente pero no vamos a hablar de eso ahorita pero si me refiero a que muchas veces los jóvenes no cuidamos esa alimentación y hasta que ya que crecemos entonces si nos estamos cuidando porque ya tenemos toda la gastritis tenemos todo el reflujo hasta úlceras tenemos ya todo problemas digestivos problemas de estómago conozco no, os hablo de ustedes la cantidad de personas que conozco que están jóvenes están jóvenes y tienen puros problemas pero gachos así gástricos de que comen y a los 10 minutos tienen que correr al baño porque tienen problemas ya en sus intestinos y cuando no tienen chorro tienen estreñimiento y cuando tienen estreñimiento pues tienen chorro y ya y ya entre unas y otras y es precisamente por eso porque no cuidamos nuestra salud nunca es tarde para comenzar a cuidarnos y pues hay que aprovechar todas estas cositas que tenemos en nuestra mano que tal vez antes no había pero ahorita ya gracias al libre comercio y todo esto podemos tener podemos tener frutas importadas y un montón de cosas podemos tener a personas que nos están diciendo pues que estas recomendaciones no Amazon Live un juguito 100% natural vamos a probarlo vamos a ver que tal nos va y les contamos ya saben que si quieren esta promo caigan aquí en la Zaragoza 16 y 17 aquí en cabina se los vamos a estar vendiendo con esta promoción que nos trajo la doctora la doctora Gabriela González cuiden su salud vamos a un breve corte comercial y regresamos aquí con el chismecito local en Radioactivos con WhatsApp para acá vamos a ver muy bien ahorita regresando el corte leo sus comentarios y sus saludos así que aprovechen para mandar saludos y para comentar ahorita porque ahorita voy a leer todo lo que ustedes están poniendo ahí para que salgan en la radio ahorita no los leo para poder leerlos en la radio actualizamos así es radios activos todos los radios aquí con su amigo el WhatsApp para acá trayéndoles el chismecito local para poder fingir ser más cultos durante toda la semana ahorita están ustedes comunicándose bastante a través de redes sociales lo cual les agradezco bastante que se estén comunicando que estén compartiendo dándole amor a este proyecto a Radioactivos con WhatsApp para acá vamos a leer los comentarios porque ustedes son los protagonistas de esto saludos al Coco que dice que hubo buenas tardes que onda Coco que anduviera también a Zulema Díaz Castillo que se está reportando a Yara Sánchez Juárez dice te falta decir que se contrae principalmente por contacto sexual o directo con las ampollas que eso curan se refiere a la viruela del mono como les estaba diciendo al inicio de este programa que está la viruela del mono a todo lo que da y la OMS ya lo catalogó como una pues no pandemia pero sí como algo internacional como contagios internacionales ya hay muchísimos países muchísimos países que están siendo contagiados por la viruela del mono pero no se me paniqueen que nada más es como cualquier otra viruela tantitos otros síntomas un poquito más vistosa pero es viruela y tú ya tienes anticuerpos si te dio sarampión o viruela antes ya tienes anticuerpos así que no hagan ley seca es todo lo que voy y pues protéjanse porque se contagia de manera sexual o directa con las ampollas de la gente contagiada Valentín González hasta acá también está reportando a Francisca MR dice que el alcohol nos protege porque estamos desinfectados de adentro hacia afuera ven además pues dice acá Liam que no me ha dado sarampión pero sí viruela ya la libré así es dice que ayer iba a ir a París dice Francisca MR que por cierto Francisca Chisca cumple años nos acaba de decir así que feliz cumpleaños a la Chisca donde quiera que estés ojalá la estés pasando muy bien y ojalá no te hagan trabajar muy duro ojalá te den el día libre y puedas disfrutarlo con tu familia con tus amigos y saquen las caguamas porque ya te toca es tu cumpleaños es tu responsabilidad sacar las caguamas ya luego te llevamos unos gancitos le da a Zulema Díaz también dice saludos Coco Marcos del mono también saludos a Edgar Borja que se está reportando y se los saca los tacos morro luego hay que ir luego hay que hacer un videito visitando los lugares más riesgosos de San Luis todos esos lugares que son más famositos porque están bien buenos no voy a decir nombres pero que están bien buenos porque tienen esa fama de que es una ruleta rusa o disfrutas mucho los tacos y estás bien al día siguiente o los disfrutas mucho y al día siguiente te arrepientes pero que valen la pena valen la pena luego vamos a ver dónde están esos lugares saludos a Rosario Rodríguez que también dice hola saludos que se está reportando a Osvaldo que onda saludos saludos a Osvaldo García saludos también a Zulema que dice que a la música de José José aquí podemos de todas y puras buenas hoy es mi cumple dice Francisca le acabamos de felicitar muchísimas felicidades y todo el mundo también la está felicitando saludos también a Cindy Draco que está apoyando aquí también muchas gracias a Cindy Draco por todo el apoyo por estarse comunicando a beber y a tomar que el mundo se va a acabar dice claro que sí a beber y a tomar porque ya estamos a más de 40 grados centígrados en todo el mundo y hay personas falleciendo por eso se nos está acabando el mundo nos lo acabamos más bien nos lo acabamos con toda la contaminación de los corporativos y las empresas transnacionales que están siendo pues alcahueteadas por gobiernos que no les interesa acabarse el medio ambiente y ahorita ya se está acabando el mundo así que nosotros hay que beber hay que disfrutar lo que nos queda de vida tenía hambre lo bueno que nomás le tocó el Teddy dice Osvaldo García sobre este jaguar que se andaba comiendo un niño se lo andaba haciendo lonche allá en el zoológico pero todavía el niño salió librado dice que saludos a Alex Romo saludos compa dice que está reportando no te asustes porque me habría de asustar ah porque donó estrellas creo no tienen que donar estrellas muchas gracias por todo su apoyo pero no tienen que hacerlo con el simple hecho de estar aquí ya están apoyando bastante a Mariana Estrada hola buenas tardes que formal señor felicidad de felicidades porque saludos a Mariana Estrada tienes buenos pulmones dice aquí este contacto así es hay que fortalecer los pulmones me dejaste visto carnal dice Alexis Lerman no mira aquí te estoy leyendo saludos Alexis Lerman a William Acevedo hola que también se está reportando a Pancho Panchote López saludos morro para los que gusten una bicicleta ahí dice que ahí anda el pues ahí con Pancho López Panchote López saludos saludos a Panchote López saludos a todos los que están comunicando ustedes son los protagonistas del programa ustedes son los que se portan mal y hacen las noticias también las locales y ahorita sí vamos a hablar del chismecito local pero antes vamos con una bonita canción una muy bonita canción de los Panchos contigo y regresamos aquí a Redactivos con el chismecito local vamos a para acá cuando nos saturábamos más ah me equivoqué es José 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 pero voy a bajar porque ustedes no pueden escuchar la canción porque si no nos tumban nos tumban en el canal bien entonces voy adelantando el chismecito vamos a saltarnos a estos tramposos que dimite un presidente hay piratas viene que me apoya la sequía los chamacos quiere alguien pensar en los niños de uno de unos cuatro a cinco años va a ser el castigo para los padres o madres que sustraigan a sus hijos sin permiso ¿a qué viene esta noticia? pues ustedes sabrán de este chamaco que supuestamente se robaron y que se armó un escándalo y que andaba diciendo la gente que hubo un grupo armado que andaba robando niños en San Luis y no es cierto el papá del chamaco se vino del sur del país agarró al niño y se lo llevó clásico ¿no? papás peleados papá viene se lleva niño la mamá no vas a ver a mi hijo y al final sí se lo roban y ahí van a quejarse entonces se volvió chismesito ¿no? pero resulta que hay castigo para los padres y las madres que sustraigan a sus hijos sin permiso de unos cuatro a cinco años a la fecha la custodia de los menores han sido poco más cargados al lado del padre la presidenta del colegio de abogados María de la Paz López informó que el padre o madre que sustraiga a un menor incurre en un delito que puede ser castigado de tres a cinco años de prisión dependiendo de la valoración del juez así que no no porque seas mamá o porque seas su papá vas a poder llevarte a tu hijo ¿ok? según la custodia que tengan dice sencillamente sustracción de menor aunque sea el padre biológico porque una cosa es que ejerza la patria potestad y otra muy diferente la custodia del menor esta última mayor parte de las veces esta última mayor parte de las veces se le toca a la mamá bueno no tenemos los mismos derechos las mujeres tienen más derechos y tienen menos obligaciones que los hombres legalmente de hecho legalmente y una de esas es que las madres tienen más ventaja a la hora de quedarse con la patria potestad más bien con la custodia porque patria potestad pues los padres biológicos pero la custodia normalmente se va hacia la mamá si el padre del menor quisiera llevarse al menor a algún lado tendría que gestionar una orden de juez familiar para evitarse problemas legales o sea que te están haciendo un paro si quieres ver a tu hijo y expresó que además se requiere el permiso de la madre ya que son acuerdos de voluntades entre una pareja para evitar caer en ese delito o sea tienes que darle permiso a la mamá no porque ese papá te lo puedes llevar dijo que los casos de sustracciones de menores no se dan muy seguido pero si llegan a pasar aunque casi por lo regular hay acuerdos entre las partes para el sostenimiento de ese hijo a menos que haya problemas serios se le entregue a la pareja en cuanto a las sentencias que haría el acreedor la persona que comienza este delito puede variar a la valoración del juez en unos 4 o 5 años a la fecha las custodias de los menores han sido un poco más cargados al lado del padre antes era más maternalista así es la ley está cambiando así que todo eso que quieren de que hay igualdad de género pues lo están teniendo ahora los papás están teniendo más derechos sobre sus hijos ese chismecito de hoy ¿y qué hay con los taxistas? ¿por qué se están peleando? y los golfeños fíjense que ya va a acabar lo de la guamala se están quejando mucho que están dejando muy sucio el golfo pero también hay jornadas de limpieza o sea al final de la guamala siempre se ponen a limpiar todo el cochinero para que no pese tanto aquí dice pescadores buscan obtener la última producción estos días en el mar luego de varias semanas de pesca todavía en producción que planeó y ya finalizó ok están en la etapa final de la guamala quedan pocos días para seguir pescando la guamala así que pronto ya vamos a poder ir al golfo a disfrutar inolvidable inmortal este José José inmortal va a durar para siempre va a ser de esos clásicos que pues bien dicen que los clásicos nunca mueren yo prefiero más los clásicos que los nuevos en todo incluso en los carros en todas partes bueno menos en parejita en eso si quiero una mirada pero los clásicos nunca mueren claro que si José José para estar a gusto y contentos aquí en Radioactivos con Guasapra que ya sale la primera 15-20 de todas y puras buenas les estaba comentando del chismecito local para tenerlo en cuenta para tenerlo en cuenta por lo que ha estado sucediendo últimamente aquí en la ciudad resulta que hay castigo para los padres o madres también que sustraigan a sus hijos sin permiso porque lo digo por esta noticia que se hizo chismecito local y que resonó mucho en la ciudad donde andaban diciendo que un grupo armado andaba robando niños en la ciudad porque ya se habían robado niños y andaban todos vueltos locos y al final salió que no resulta que el papá que era como del sur y del país vino agarró al niño y se lo llevó y era el papá del niño ya saben la clásica no la mamá no vas a ver al hijo si lo voy a ver llega y se lo lleva y de repente se hace un caos pues fue chismecito no fue chismecito que trascendió pues 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 para que ustedes sepan no por ser el papá o ser la mamá te puedes llevar a tu hijo así como así podrías tener de uno a cinco años de cárcel por hacerlo como la ven la presidenta del colegio de abogadas María de la Paz Cortés López informó que el padre o la madre que sustraiga a un menor incurre en un delito que puede ser castigado de tres a cinco años de prisión dependiendo de la valoración del juez si lo agarraste de buenas o si lo agarraste de malas es sencillamente sustracción del menor aunque sea el padre biológico porque una cosa es que se ejerza la patria potestad y otra muy diferente es la custodia del menor esta última mayor parte de las veces le toca a la mamá porque ojo una cosa es la patria potestad si eres el padre biológico pues la tienes pero la custodia es muy distinta si los papis están juntos están casados y tienen a su niño pues a menos la tienen pero en caso de divorcios casi siempre la madre se queda con la custodia del menor y muchas veces vemos esto lamentable que la mamá se enoja con el papá así que le prohíbe ver al niño y al final está castigando al niño porque el niño no va a poder ver a su papá porque la mamá está peleada con él en fin se desquitan prohibiéndole al papá ver a su hijo eso no se hace está muy gacho pero son cosas que igual ya se llevan legalmente aún así si esas cosas te pasan tienes que ir con un juez no puedes llegar nada más así como así agarrar al niño y llevártelo porque luego ocurren estas cosas que ocurrió últimamente aquí en la ciudad aparte que todo el mundo se paniquea y empiezan a contar un montón de chismes inciertos de que si son grupos organizados que si armados que si están robando niños aparte que se hace mucho caos pues puedes caer de 3 a 5 años de prisión así que si eres mamá o papá de algún niño y la patria potestad pues si es suya pero la pues legalmente tú eres el encargado del niño no tienes la custodia de él pues no te lo puedes llevar no te lo debes llevar porque vas a caer de 3 a 5 años a la cárcel aunque sea su papá biológico aunque sea su mamá biológica así que respeten la ley porque podrían caer a prisión ya estaremos viendo pues qué ocurre con este señor que se llevó a su hijo y pues ojalá si es muy así de chismecito ay pues se lo llevó y eso pero quién va a pensar en los niños imagínense el niño va a crecer y va a crecer con el recuerdo de ah una vez mi papá me robó de mi mamá y lo metieron a la cárcel por eso imagínate crecer con eso lo mejor es tener comunicación si estás peleado con el marido si estás peleada con tu mariada pues de todas formas de todas formas mejor háblenlo y háblenlo en privado que no los escuchen los niños discutir porque eso les puede generar pues ciertas inseguridades ciertos traumas que luego los niños van a andar lidiando cuando crezcan y luego uno tiene que andar lidiando con esas personas que están todas traumadas de repente golpeando gente fuera de los antros y pues pa' qué pa' qué no los echan a nosotros cuídenlos ustedes bien dicen que el que mece la cuna domina el mundo el que mece la mano que mece la cuna domina el mundo cuiden bien a sus hijos eduquenlos bien y con mucho 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 amor que eso hace una gran gran diferencia abrácelos y dígaselos aunque ellos ya saben dígaselos hey mijo te quiero mucho cómo estás obviamente el niño no te va a decir que está mal pero igual atentos atentos a eso y no se andan castigando así hombre si está peleado con el marido o con la esposa usted tiene esa relación aparte de la relación paternal una cosa es su relación como pareja y otra cosa es la relación paternal que tiene con sus criaturitas del señor entonces por el bien de los niños no se anden robando a los niños aunque sean tus hijos y mi gente eso fue todo por el chismecito del día de hoy ahora ya saben un poquito más sobre jaguares comiéndose los talones de los niños un poquito más sobre la miruela del mono sobre este juguito del borojó de amazon life que es milagroso al parecer es muy milagroso este juguito y un poquito más sobre el chismecito local sobre no se anden robando a los niños por favor que al final ellos son los que andan pagando por todas las tonterías que nosotros hacemos en nuestra vida a diario entonces pásenla muy bien no le haga confianza al calor ya sé que hoy no está tan caluroso como días anteriores 38 grados centígrados de la máxima de 39 que tendremos hoy aún así tome mucha agua hidrátase muy bien váyase por la sombrita y eso fue todo nos vemos mañana con un chismecito local estatal e internacional aquí en Radioactivos con Guazapraca diviértete esto fue esto fue redactivos al estilo Guazapraca por la primera 1520 AM ya se acabó así es el locutor redactivo que te mordió solo te dio poderes por una hora bueno fue divertido mientras duró descuiden volverá a morderlo entre semanas siempre a las 2 de la tarde hasta luego guapos gracias por escucharnos desde aquí dice Alex Romo el no te asustes fue cuando pusiste el micrófono y sonó bien fuerte y de volada reaccionaste para bajarle el volumen así es que de repente estoy como